Debemos apagar la moto después de que venimos rodando 1, 2, 3, 4 horas o más Debemos llegar, dejar la moto ahí quieta, encendida, en ralenti ¿Por cuánto tiempo? 10, 20, 30, 40, 50 segundos, 1 minuto, 2 minutos O por el contrario, llegamos, parqueamos la moto y de una, ¡pum! apagamos el motor Bueno, en este video les voy a decir mi punto de vista, también muy subjetivo, el por qué Yo siempre, así haya rodado muy poco, cuando parqueo la motocicleta, la dejo en tiempo prudente Ya les voy a contar cuánto tiempo y si este tiempo también aplica para su moto Entonces, por favor, no se despeguen del video Usted tiene que saber qué tipo de refrigeración tiene su motocicleta Si es refrigerada por aire, si es refrigerada, si tiene algún tipo de refrigeración líquida Si tiene algún ventilador Yo acabo de llegar, de estar trochando, más o menos hace hora y media estoy trochando suave No estoy a un ritmo acelerado Entonces, les quiero exponer mi punto de vista, de por qué es recomendable Cuando venimos rodando, digamos, más de una hora Una hora es suficiente para que el motor de nuestras motos esté supremamente caliente A unas temperaturas muy, muy altas Yo no tengo en este momento presente cuánto pueda alcanzar la temperatura de un motor, de una motocicleta Con una hora de usted estar rodando y más, si es en ciudad Pues imagínese la temperatura que va a coger este motor Entonces, mi consejo, mi consejo muchachos Es que le demos un margen de espera a que ese motor se calme Cuando venimos rodando, sea en ciudad o en carretera Como les digo, ese motor viene forzando su marcha y su trabajo Le venimos exigiendo a ese motor Por el simple hecho nomás de la temperatura, de alcanzar esas temperaturas tan altas Entonces, como les digo, el consejo es dejarla, diga usted, 30 segundos la moto Hasta podría ser un minuto A que ese motor que viene trabajando duro, se calme, se repose Y ahí sí usted puede apagar tranquilamente la motocicleta Le va a dar tiempo a que ese motor, como les digo, que viene trabajando Quede en ralenti, en reposo, en bajas revoluciones En esta moto son 1.100 revoluciones de ralenti Ya es un motor que va a estar más tranquilo, más calmado Dentro no va a estar tan revolucionado Ese, como les digo, ese maremoto interno de aceite Va a estar más sosegado, más calmado Y le vamos a dar tiempo a que, por ejemplo En el caso de esta moto que tiene refrigeración líquida Y refrigeración por ventilador A que se prenda el ventilador E inmediatamente haga su trabajo el sistema de refrigeración Por eso yo dejo esta moto aproximadamente entre 30 y 40 segundos Yo dejo que se prenda el ventilador Que actúe la refrigeración líquida ¿Por qué? Porque, como les digo, se enfría más rápido Más rápido Esos 30, 40, 50 segundos Donde yo dejo que el ventilador de la moto Y su refrigeración líquida Actúen y me enfríen ese motor Antes, me enfríen ese aceite Antes de apagar la moto Y yo suelo esperar a que ese ventilador Que se escucha Inmediatamente hace su ciclo de enfriamiento Que dura aproximadamente un minuto Entre 40 segundos y un minuto Depende de qué tan caliente esté el motor Dejo que haga ese trabajo Inmediatamente, ahí sí, apago la moto Si su moto es de refrigeración por aire Con más razón Si usted puede llegar y ubicar la moto En una zona ventilada Donde circule el viento Así vaya a estar detenida la moto Propenda por eso Busque un lugar ventilado Si no puede tener un lugar ventilado Bueno, llegó en su moto Y déjela 30, 40, 50 segundos Un minutico A que, como les digo Ese motor se calme Yo supongo Y metiéndole ahí Como un poquito de sentido común Que es como cuando uno está Sale a hacer ejercicio ¿Cierto? Cuando uno sale a hacer ejercicio Y uno llega Y lo que siempre le han aconsejado A uno, por ejemplo Después de trotar Es que no se siente ¿Se acuerdan? Que uno Le decían así Por ejemplo En el colegio O en algo Bueno Donde hiciera usted el ejercicio Viene uno de trotar No se siente Camine un poquito Baje la marcha un poquito Y ya ahí sí Después de 2, 3 minutos De estar ya caminando suavecito Ahí sí se puede sentar Puede tomar agua O sea Esa misma analogía La hago yo Con el motor de Las motocicletas Cuando vienen de Vienes de estar trabajando Entonces es como darle un poquito A esas estructuras A esos metales A esas partes internas Que vienen revolucionadas Trabajando A dejar la moto En ralenti En revoluciones más bajas Y que todo Como que se acomode Estructuralmente Porque hay cambios De temperatura Entonces muchachos Pues ese es Un punto de vista Que yo quería entregarles Y como les digo Tienen ustedes que saber Qué tipo de refrigeración Tiene su moto Los que tienen Refrigeración líquida Preguntan mucho también Que cada cuánto Tengo que cambiar El líquido refrigerante De mi moto Ese es un líquido Que para degradarse Necesita muchísimo tiempo Usted puede estar Más de un año Con un líquido refrigerante Ahí que no va A perder las propiedades Sí debe estar pendiente Del nivel De que no baje Ese líquido refrigerante Porque ahí sí Pueden haber Daños catastróficos Que la tapa Del tarrito Esa tapa Esté bien Bien estructuralmente Esa tapita negra Que ven ahí Esté bien estructuralmente Porque esa tapa Aparte de Valga la redundancia Tapar y sellar Ella también Tiene unas Hace unas funciones Que es como De desfogue Cuando uno Llena el Depósito de líquido Refrigerante Se pasa uno Del nivel Pues ella Automáticamente Lo que hace Es que al subir La presión interna De ese líquido Por calentamiento Empieza a hacer Un desfoguecito Natural Y para eso Está creada esa tapita Entonces uno Tiene que estar Pendiente de eso Como les digo Pendientes también De el estado De el radiador Para los motos Que tengan radiador Ponerle una protección Porque todas las piedritas Que van pegando aquí Pueden hacer mella En alguna parte De la mallita Y se empieza A filtrar también El líquido refrigerante Por aquí Por esta malla Del radiador Sigan este consejo Que les estoy dando Después de que ruedan Por más de una hora Ya amerita Que la moto Usted Cuando la parquea La deje prendidita 30, 40, 50 segundos O un minutito Eso le va a alargar La vida de su motor Ya se pone Gris por ahí Entonces Voy a partir Muchachos Voy a seguir Trochando un poquito Aprovechando estos Caminos maravillosos Que nos ofrece A los que vivimos O en Rizaralda En Quindío O en Caldas Una tierra privilegiada Parceritos Ojo Para los que viven En tierra caliente Ojo con ese motor Muchachos Acuérdense Niveles de aceite Niveles de líquido refrigerante Pero sobre todo Sobre todo Ese nivel de aceite No lo dejemos bajar Porque Esa es la vida Esa es la sangrecita Del motor De nuestras consentidas Muchachos Era un punto de vista Muchas gracias Gracias por entrar al video Recuerde suscribirse Activar la campanita Para que las notificaciones Le avisen a usted Que hemos subido Contenido nuevo En ganas de moto Si le ha gustado el video Por favor Ayúdeme con un me gusta Gracias Gracias de todo corazón A las personas Que se ven Aunque sea uno De los comerciales Que le salen ahí Gracias a eso Podemos seguir Monetizando el canal Y que nos ayuda Como les digo A estar Pues en la jugada Haciendo contenido Y no dejar caer El canal Parceros de todo corazón Muchas gracias Y nos vemos En una próxima Buena fortuna Para todos Chao